¿Cuánto asciende la deuda de Carranza con el sindicato? Mira, ahorita con todas las demandas puede llegar una deuda hasta de 20 millones de pesos. Eso es lo que no sabe el señor. Y recalco, no debe de pagar asesores jurídicos. 290 mil pesos mensuales es un abuso. Tiene contraloría, tiene recursos humanos y tiene un área de jurídico. Que ellos hagan su austeridad interno, no con nosotros, que no nos perjudique. Hablaron de aviadores, aviaron que no trabajaban, se retractan. ¿Y ahora cuál es la situación? Ahora que respondan como debe de ser a la ciudadanía. Ahora que han desplazado el sindicato. Estamos hablando de un promedio de 400 trabajadores que han sido destrabajados. Estamos hablando de mayo, estamos hablando ahorita de septiembre. O sea, la verdad es injusto lo que está haciendo el señor presidente. Y yo de baja personal que está incapacitado, como ejemplo, como yo se los dije, yo estoy incapacitada, yo me caí en mi área de mi trabajo, no fue jugando. Y no se vale que él me quite mi contrato y me quite hasta el seguro. Yo ya les mostré, hoy me fui a quitar los puntos. Yo tengo que tratarme, tengo que ir arriba de la meditación. Tengo que ir con el trauma, porque ya no está bien. Y no se vale que me quite mi contrato, mi trabajo y que no nos pague, que nos reinstale. Mi nombre es Annalicia Zamora Lagunas, mi número de ficha es 4925, tengo 10 años laburando en el ayuntamiento. ¿En qué área, señora? Estaba en el área de la Alameda, en el que está ahí en el gimnasio. En el gimnasio ya estaba yo. Y ahí me accidenté. ¿Y sabe qué me dijo la de recursos humanos? Porque yo le dije, lo voy a demandar, hágale como quiera usted con este papel. No nos hace nada. Pero aquí no le voy a dar su contrato. Porque ella me está pidiendo, vuelva a recalcar y vuelva a decir, el papel del accidente de trabajo. Cuando no lo dan, a nosotros no lo manejan como enfermedad general. Yo no sé si a ella no le hayan dicho cómo está el convenio del ayuntamiento con el seguro. Que ella ya me quitó mi contrato. Pero ella sí me dijo, hazle como quiera, que tú con esos papeles no nos haces nada. Y no te voy a dar tu contrato. Yo quiero que me reinstale y que me dé mi seguro porque yo necesito... Yo soy de Exali, del Parque de Educación Ambiental. ¿Cuántos años tienes? Tengo, del 2000 para acá soy, digamos, del 2000 al 2009, soy, digamos, cubre. Y de ahí ya me hicieron, hace dos años, me hicieron de 30. Yo lo que peleo es que por qué razón hay personas que no trabajan y los tienen aquí. Yo, por ejemplo, tengo a mi esposa que está dializada. Está dializada y necesito la atención médica porque si no me dan ese diálisis, ¿cómo le hago para poderle satanar? Se me va a morir. Eso es lo que debe de ver él. Que él le dice que es católico, que debe que sienta el amor del trabajador, del humano. Eso es lo que yo digo. Y somos desde años de trabajadores, no de ahorita. De momento a él se le dio de no dar los contratos este mes y listo, el mes de octubre ya no tuvimos contratos.